Y estamos en la semana de amamantar al bebé y la celebración ha sido establecida para promover los beneficios de esta práctica. Y hoy Eliana Tardío, columnista de Latinos Magazine, nos cuenta un poco más al respecto. Eliana, encantada de tenerte nuevamente con nosotros. Aquí en Latinos al Día. Tú también eres parte de esta celebración de 8 años de éxito. Yo me identifico con este lugar, es mi familia, es mi casa y me alegro muchísimo. Claro que sí. Vamos a hablar un poquito de la importancia de la lactancia para el bebé en sus primeros meses de vida. Hay algo que la gente muchas veces no sabe. La leche materna es un tejido vivo, no es solamente leche. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la mamá le da de lactar al bebé le está traspasando linfocitos directamente. O sea que le está creando un sistema de inmunidad increíblemente fuerte. Eso es lo más importante que la gente debe saber. Cuando usted está dando de mamar, no está dando solamente leche, está dando vida a su bebé. Así que es sumamente importante. Sumamente. Vamos a hablar un poco de cada cuánto tiempo debemos amamantar a nuestros niños desde el momento que nacen. Unos dicen, bueno, tenemos que trabajarnos, tenemos que ir de la casa, por lo tanto solamente vamos a darle de noche. ¿Qué es lo que se recomienda? Se recomienda que para empezar siempre tenemos que tratar de pasar los primeros meses con el bebé, que son los meses determinantes para formar su sistema inmunológico. Ok. Entonces, el bebé va a pedir leche aproximadamente cada dos a tres horas. Es lo más agotador el comienzo, pero vale la pena hacer el esfuerzo. Cuando nosotros ya nos vamos a trabajar podemos utilizar la PAM para sacarnos la leche y dejar la leche, hacer un depósito de leche y que nuestro hijo tenga esta ventaja y este beneficio y este derecho también de consumir vida a través de nosotros. Tengo entendido, Eliana, que cuando uno va a amamantar al bebé, tiene un tiempo determinado. ¿Cuánto debe durar este tiempo de la lactancia de sesión en sesión? Y también, importante, ¿qué debemos hacer? ¿Tiene que ser un ritual estar con nuestro niño? ¿No podemos tener el bebé aquí y estar con el tex del otro lado? Que es algo muy común. Sí, no se puede, señoras. Lo importante es reconocer que el dar a nuestro bebé leche, amamantarlo, es algo que nos acerca a nuestro bebé. Es el contacto más íntimo que tiene la mamá con el bebé. Después que el bebé ha nacido, después de estar nueve meses dentro de nosotros, el estar con nosotros y sentir que nosotros los alimentamos hace que el bebé también desarrolle más fuerza como ser humano, mayor autoestima, porque quiere decir que lo queremos y que nos estamos convirtiendo en alimento para nuestro hijo. Entonces es importante el contacto cuerpo a cuerpo, que el bebé esté en lo posible, si puede estar desnudo solo con el pañal y nosotros que estemos con el torso descubierto, ese contacto de piel a piel genera más leche, además que genera amor y el genera el contacto increíble que tenemos con nuestro hijo. ¡Qué maravilloso! Eliana, ¿qué te parece si le recordamos a nuestros televidentes en estos momentos cuáles son esos beneficios específicos para dar leche y por supuesto de la lactancia? Y señor director, cuando usted quiera, vamos a dárselo a nuestros televidentes. Lo más importante es recordar que la leche tiene la cantidad exacta de grasa, proteína y vitamina, es perfecta, no necesitamos agregar nada. Crea las defensas, como les decía, el sistema inmunológico se hace más fuerte y es la vacuna para todas las enfermedades, podemos estar seguros de que nuestros hijos van a estar sanos. También ayuda al desarrollo de los dientes, mejora el sistema digestivo, la visión y el cerebro también. Así que es maravilloso poder lactar a nuestros niños, aquellas madres que en estos momentos nos están viendo, que tienen bebés pequeños o aquellas que están esperando un bebé, planifíquenlo, háganlo, porque esto es algo maravilloso y es un tiempo que pasó, lo vivió y ya no regresa. Así es. ¿Hasta cuánto tiempo es la edad que los médicos y ustedes también recomiendan para la lactancia? Yo les voy a decir un secreto, yo amamanté a mi hijo hasta los dos años y dos meses. ¡Ay, Eliana! Pero uno tiene que tratar de amamantarlos lo más que pueda, es algo hermoso, es una manera increíble de unirse a nuestros hijos. Y otra cosa que les quiero decir, también hay los bancos de donación de leche. Si tienen mucha leche y quieren hacer algo lindo por alguien, llamen, donen su leche y van a hacer algo maravilloso por los niños huérfanos, por los niños prematuros y por quienes no tienen este derecho de vida y podemos hacer algo por ellos. Claro que sí, muchísimas gracias, Eliana, por haber estado con nosotros nuevamente y por estar en esta ruta ganadora de ocho años sirviéndole a la comunidad y llevando estas informaciones que son de oro para todos ustedes. Recuerde que para los interesados en este tema, la entrevista estará disponible en nuestro sitio en la red El Milagro de la Vida. Es maravilloso, pero debemos estar muy conscientes de la responsabilidad de la maternidad y por supuesto de todos los cuidados que demanda para nuestros hijos. Ahora vamos a conocer qué nos tiene Carlos en el calendario comunitario.